¡Suscríbete al canal! Está presente la ética en todos los contenidos del canal regional de la Antioquia. En el capítulo anterior de Saberte Ver estuvimos hablando sobre la ética en los noticieros, pero la ética está presente en los otros programas que vemos día a día. Todos los programas deben tener unos principios éticos. Es más, no se trata ni siquiera del programa, sino de la orientación del canal. El canal debe tener una postura ética y esa ética, hablando de un canal público, esa ética debe respetar la Constitución colombiana, debe promover y vivir los derechos humanos. Hay unos marcos éticos dentro de esa ética de lo público que podríamos relacionarla con una ética de mínimos, que es un concepto de Adela Cortina, donde ya indica que deberían existir unos mínimos éticos que nos permitan a nosotros actuar en una sociedad. Más allá de que nosotros pertenezcamos o tengamos alguna religión, tengamos alguna postura política, deberían existir unos principios éticos. Y darle un manejo ético a todos esos contenidos para que sean incluyentes, para que sean diversos, para que sean, sobre todo, respetuosos con todas las personas que tienen que ver con el contenido y con ustedes que están en sus casas, sintonizando el canal. Teleantioquia tiene justamente en su portal web el código de ética a los sesionarios, que son los externos que vienen a hacer televisión en el canal, para que todos los antioqueños y todo el país se pueda nutrir de ello. Se les pide unos mínimos de comportamiento, no solamente en la información periodística, sino en todos los demás medios que tenemos a disposición de los televidentes. Los magazines, los informativos, los programas de opinión que tenemos, los programas recreativos, los programas culturales, todos estos programas conservan un mínimo de respeto, primero, a la ley, que somos rigurosos con el cumplimiento que le exigimos a nuestros sesionarios de lo que se debe hacer con la ley. Y en segundo lugar, que estamos en un medio de comunicación que debe ser mucho más allá que entregar simplemente imágenes o entregar audios. Formar, educar, divertir, recrear dentro de lo que es la ética, el comportamiento y el sano esparcimiento, lógicamente. La transversalización de la ética también debe darse en los demás programas, especialmente también en los documentales, o en esos programas que tienen por objeto no solamente informar, sino también formar la ciudadanía. Siempre pensando en esas dos dimensiones, en lo que es una presentación de un hecho social justa y objetiva, veraz, que sea contundente, pero que a la vez también ayude al crecimiento de esa misma construcción de ciudadanía, y no solamente esa construcción de ciudadanía, sino que también permita mejorar los comportamientos y los actos conductuales que tenemos como individuos y que tenemos como ciudadanos. Y hoy más que nunca se exige, porque los medios de comunicación hoy son los que están modelando la sociedad y la cultura. Es que la ética no depende de un género, ni tampoco depende de un formato. En un momento dado, tenemos una serie de géneros que determinan formatos audiovisuales, pero en ningún momento vamos a estar hablando de que ese formato necesita este tipo de comportamiento ético. Es que este otro formato tiene que ser de esta manera. No, la ética debe ser transversal para cualquier tipo de programa, para cualquier tipo de contenido. Y más allá del contenido es la responsabilidad que tiene el canal, el medio de ser ético, de permear todas sus actuaciones, que toda su información tenga un componente en el cual el espectador sienta tranquilidad porque lo están orientando adecuadamente y porque sabe que todo lo que dice el medio de comunicación o todo lo que dice el canal es ético. El canal regional Peli Antioquia adoptó mediante la resolución 067 del 18 de noviembre de 2008 el Código de Ética, el cual consagra los principios, valores y compromisos institucionales de la entidad, el cual se puede consultar a través de la página www.teliantioquia.com.co. Para comunicarte con el defensor del televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver. www.teliantioquia.com.co.com.co www.teliantioquia.com.co.co.co. www.teliantioquia.com.co.co.co. www.teliantioquia.com.co.co.co.co.